¿Qué es la Universidad de Veracruz? La Universidad de Veracruz, a través de la coordinación, venimos haciendo este tipo de eventos desde 2016. ¿Y únicamente lo hacen cuando son eventos de la CIL o de otras situaciones? No, pues de la coordinación universitaria tenemos este proyecto que se llama Rodadas UV, que justamente tiene el objetivo de visibilizar la bicicleta como un medio de desplazamiento en cuestiones de movilidad urbana, pero también a ser evidente que en las vialidades de las ciudades, pues existen otros tipos de desplazamiento. ¡Gracias! 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 Veracruz, Gobierno del Estado.